Bueno, tengo el inmenso placer de que me acompañe un actor, un amigo, un compañero de trabajo de muchos años y que ha venido a My Cosmetic Surgery a hacerse un procedimiento bien sencillito. Pero quería preguntarle, no quería que se me fuera sin preguntarle cuál ha sido la impresión que le ha dado nuestra clínica, nuestro personal, cómo se ha sentido y bueno, también darle la bienvenida y las gracias por habernos elegido a nosotros. Muchísimas gracias a ti y por supuesto elegirlo a ustedes porque lo he visto en todos lados y dije, mira, no sería mala idea. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo voy a hacer? ¿Un qué? Un lipoma, un lipoma que es una bolita de grasa. Una bola de grasa, exactamente. Pero ya cuando vine, cuando llegué y vi esto y vi el ambiente que hay aquí, dije, yo me debía hacer algo, no sé, tú sabes, a lo mejor, quién sabe, porque aquí tú vienes y te tratan de maravillar, lindísimo, además todo el mundo, todo el que viene aquí, las bispes, desde que entras, además, parece cualquier cosa menos una clínica, buenísimo, un lugar limpio, agradable, las personas con quien hablas, con quien, el mismo doctor se ve que está apurado, que tiene una pila de cosas y se para un momento con la gente, conversa, habla, le dice cosas y eso es muy rico cuando vas a hacerte una operación, cualquier cosa que te vayas a hacer, tener a la gente donde va, que te trate de esa manera. Como si fueras familia. Exactamente, eso es lo bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Hiberto, y ya sabes que desde ahora formas parte de la familia de My Cosmetic Surgery. Y si usted quiere también formar parte de nosotros, lo único que tiene que hacer es marcar el 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. Esa es la que me gusta, ¿cómo es? 30526, yo soy malo. 3052649636. My Cosmetic Surgery. 3052649636. 3052649636.